2 pilotos que unen sus mentes con el cuerpo de una máquina LUNA Vamos Hola muy bien amigas del PISO Hasta donde LUNA? Ya me tocaba eh Tienes pinta de chica mala con las gafas eh Aquí estoy Soy mala El micro al final lo pusiste o no? Si No se si sera grabando Bueno cuando estés en casa escuche la estontera que decimos vamos bien eh Bienvenida a España Gracias Vamos a ver Vamos 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 Arrancamos Vamos 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 Bien, bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, vamos por aquí. Ya. Dejen paso, dejen paso, dejen paso. Dejen paso. Dejen paso. Vamos a ver. Bien. Bien. Genial. Estamos bien. Y topando nada de las nubes, ¿no? Estaba mejorada de las nubes, ¿eh? Bueno, será un video distinto. Estaba mejorada de las nubes, ¿no? Bien, voy a ver Sundoba. Ya sabes, soy varié del mundo ¿Qué tal las manitas que están regulando? ¿Qué tal las manitas que están regulando? ¿Qué tal las manitas que están regulando? ¡Eres una campeona, eh! ¡Qué bien me lo pasó! De verdad ¡Qué pinta tiene esto en la compra aquí! ¡Qué bien me lo pasó! ¡Hola, amigos! ¡Me cambié el Facebook! ¡Yo estoy en el Instagram! Aquí tenemos a Luna, que está muy tímida hoy Nos vale el manuscrito ¡Qué bien me lo pasó! 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 ¡Suscríbete al canal!